Entre todos en conjunto, como se debe realizar, estamos trabajando para sostener un lugar tan importante como el Arroyo Jiménez en el barrio Villa Angélica, mantenerlo limpio, mantenerlo arreglado, lo estamos previniendo en la acción, en la limpieza y lo hacemos en conjunto con los vecinos, eso es lo que más nos interesa. ¿Qué más te puedo decir? Estamos muy contentos de lo que están haciendo, que es un beneficio para Villa Angélica. Han estado presentes, al lado de vecinos comprometidos, todos trabajando en conjunto y logramos estos hechos tan importantes.